nos ve allá en chile gloria a dios janet gutiérrez allá en chile república de chile gloria a dios a gabriel durán gloria a dios bendiciones varón aleluya rafael medina allá en luisiana nuevo nueva orleans nuevo orleans rafael medina gloria a dios a mi hermana rosita orquídea orquídea cielo gloria a dios allá en boston boston gloria a dios bendiciones mi hermana rosita orquídea gloria a dios la paz del señor jesucristo con todos vosotros amén gloria a dios aleluya que bello gloria a dios es un gozo estar nuevamente con cada uno de ustedes varones y mujeres gloria a dios ustedes que le han creído al señor jesucristo que bueno para mí es un premio también gloria a dios un gran privilegio que el señor me da cada día de estar con ustedes bendito dios a él sea toda gloria y toda gloria a dios por darme un día más de vida para estar en su presencia buscando de su gloria cada día de su palabra llenándonos más de su espíritu aprendiendo cada día porque cada día aprendemos algo bendito dios que bueno gracias a la misericordia de nuestro señor jesucristo bendiciones allá todo eeuu centroamérica europa suramérica gloria a dios y donde estemos llegando la paz del maestro con cada uno de vosotros amén gloria a dios alfredo gonzález gloria a dios en la ciudad de méxico alfredo gonzález gloria a dios bendiciones varón adelante oh santo aleluya gloria a dios queremos entrar gloria a dios rápidamente lo que es el consejo de la palabra bendito dios que sea su santo espíritu ayudándonos quiero invitarlos que vayan conmigo al libro de hechos hecho de los apóstoles nos vamos a ir al capítulo 16 16 16 16 en adelante gloria a dios una larga lectura pero gloria a dios vamos a leerla gloria a dios hechos 16 16 en adelante nos dice rando los tres poderes que son el padre el hijo el espíritu santo amén gloria a dios aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a pablo y a nosotros daba voces diciendo estos son hombres son siervos del dios altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días más desagradando a pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de jesucristo que salga de ella y salió en aquella misma hora pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a pablo y a silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándoles a sus magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con vara después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibió este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando pablo y silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían oh gloria a Dios aleluya bendito Dios que preciosa lectura gloria a Dios oremos hermanos oremos aleluya oh santo Dios aleluya oh bendito Dios he leído tu lectura señor he leído esa palabra oh santo la creo Dios oh gloria oh señor miro como era la vida de aquellos varones que estaban señor aleluya oh padre buscando llevando esa palabra oh señor oh padre y cristo y cristo de la gloria te alabo mi alma te alaba señor oh padre solo te pido que prepares cada día más a este siervo y a todos esos varones y mujeres padre que te seguimos que te adoramos en espíritu y verdad señor que nos capacite día a día señor cristo de la gloria que nos deje esa fuerza esa valentía para seguir adelante Dios no es fácil muchas veces la afrenta los problemas circunstancias que vienen a diario señor oh no es fácil señor no es fácil esta palabra llevar este evangelio genuino verdadero no es fácil padre en el nombre de jesucristo oh dios todopoderoso manda esa llenura cada día de su espíritu santo manda esas fuerzas oh señor oh santo llene cada día llene con verdad oh cristo de la gloria nueva fuerza del búfalo señor oh ministra nuestra vida oh santo dios oh padre aleluya en tus manos en tus manos está mi vida está mi alma señor oh santo dios aleluya oh mira estos varones y mujeres que han dispuesto dios a estar contigo en el nombre de jesús padre manda esa bendición a su vida manda esa fuerza oh manda esa palabra señor que venga del espíritu santo oh dios aleluya padre oh gracias amado dios disipa todo el aire padre aleluya todo espíritu contrario padre repréndelo átalo échalo fuera en el nombre de nuestro señor jesucristo padre todo brujo agorrero hechicero brujería hechicería oh magia como se llame oh dios en el nombre de jesús en el nombre de jesús se sujetan dios aleluya por su palabra dios gracias maestro toma el control en esta tarde gracias oh aleluya gracias señor gracias aleluya gracias atamos al maestro al rey de reyes gracias damos y levantamos nuestras manos una vez más una vez más gloria a dios podemos decir que estamos en victoria oh santo aleluya varón mujer una vez que te decidiste gloria a dios a poner dice las manos en el arado bendito dios no podemos regresar atrás no podemos mirar atrás bendito dios yo te animo del nombre maravilloso desde el señor jesucristo que levanta tus manos que levanta tu frente en alto que levanta tu cabeza oh gloria a dios y que diga bendito sea el que viene pronto bendito y alabado sea jehová por los siglos de los siglos oh santo bendito dios yo sé que no es fácil no lo es fácil no lo sé pero bendito dios recobramos fuerza levantemos ánimos nuevos cada día bendito oh santo cuánto hoy desanimado cuánto hoy despertaron sin aliento cuánto hoy despertaron con problemas nuevos con enfermedades circunstancias con deuda problemas por un lado problemas por el otro y así sucesivamente cosas que vienen a nuestra vida y muchas veces no queremos pero yo te digo en el nombre de nuestro señor jesucristo darnos al señor hay que aferrarnos de corazón y entregarle nuestras cargas a él y decirle oh santo dios aquí están mis problemas aquí está mi carga bendito dios aleluya oh santo hermanos hermanas en el nombre de jesús les animo a no perder esa paciencia les animo en el nombre maravilloso del señor jesucristo o más que todo en estos últimos tiempos aleluya como hemos leído esta escritura gloria a dios pero quiero enfocarme prácticamente gloria a dios lo que es en el versículo veinticinco gloria a dios aleluya pero a medianoche orando pablo y silas cantaban hinos a dios y los presos los oían oh santo aleluya como hablemos titulado gloria a dios aleluya presos en las en la carne más no en el espíritu presos en la carne más no en el espíritu ya oh gloria a dios muchas veces podemos estar presos barran a los que están en la cárcel y no sé cuántos de ustedes que me están escuchando hoy en día han pasado por esas circunstancias han pasado por esos problemas que no que verdaderamente no son buenos aleluya pero todo trae una enseñanza y cuando el ser humano la persona no se ha comportado realmente como alguien haciendo las cosas rectamente entonces tendrá que tener problemas con la autoridad de esta tierra y por eso hay muchos que están presos allá pero están presos en la carne están oprimidos y regidos por otras leyes el estar preso es terrible lo sabemos sale luna porque hemos estado presos hemos preso y es terrible que le digan a uno es tiempo de comer es tiempo de ir a bañarte es tiempo de dormir es tiempo de hacer esto es tiempo de hacer lo otro y estás como un perro enjaulado estás privado de muchas acciones de tu vida es terrible pasar por esas circunstancias los que hemos pasado hemos sufrido realmente en carne propia los oprobios el aborrecimiento el rechazo y tantas otras cosas son para que usted tome la sagrada prescritura la sagrada prescritura la sagrada